hola muy buenas a todos chicos aquí estamos a punto de comentar un directo de gta 5 doble directo con yoga que os parece vamos a estar a tope de power vamos a jugarlo súper bien y vamos a estar muy divertidos claro que sí bueno o no sí hombre claro que sí chicos vamos a liarla de yoga lleva pocas horas pero creo que hoy va a aprender bastante lo que hay no ha jugado pocas horas del gta 5 online no pasa nada va a aprender voy a hacer de maestro lo que pueda en ciertos detalles obvio que son horas que llevo entonces dicho esto chicos vamos a comenzar en nada los dos doble directo esténse atentos el canal lo tienen la recomendados el suyo y también recuerden recuerden importante que el directo se va a hacer mi directo en el canal que está en la descripción de alex subaru ciencia y tecnología que está ahí lo tenéis para que vayáis directos a vernos porque si no no nos podéis ver de momento de momento los directos ahí ya lo saben nos vemos en unos minutos en gta 5 ahora